Pasamos ahora ya para terminar los dos últimos puntos bioética y medicina legal veamos entonces en bioética ¿qué debo saber primero? las definiciones entonces en bioética acá dice ciencia que estudia la moral esto es ética se ha corrido el cuadrito ética que es la ciencia que estudia la moral eso es la ética ¿y qué es la bioética? acá corrijan bioética es la ciencia que estudia el actuar del médico relacionado con el desarrollo de la tecnología entonces ahí está ética y bioética ¿dónde estuvo la pregunta? la pregunta vino acá ¿qué era de ontología médica? recuerden pues el código de ética y de ontología del colegio médico ¿qué es la de ontología? entonces son todos los deberes que tenemos como profesionales esa es la de ontología médica bien en bioética es trascendental conocer cuáles son los principios son cuatro uno, dos, tres, cuatro principio uno el principio de autonomía ¿a quién le pertenece este principio? al paciente ¿no? es el principio más importante no olviden es el principio más importante consiste en que en respetar la voluntad del paciente a través de el paciente ¿cómo ejerce esa autonomía? a través de la firma del consentimiento informado ¿cómo más ejerce esa autonomía? cuando exige conocer su diagnóstico cuando quiere conocer su diagnóstico ahí también ejerce su autonomía listo segundo principio el principio de la beneficencia ¿a qué momento pertenece esto? a la relación médico-paciente beneficencias de la relación ¿cómo lo podemos resumir? ¿no? que dice realizar el bien atención con calidad pero aquí la palabra clave es otorgar la mejor terapéutica disponible o sea si a mi paciente no le estoy dando el mejor tratamiento que existe con evidencia entonces estoy transgrediendo el principio de beneficencia ¿ya? otorgar la mejor terapéutica para la patología del paciente eso es beneficencia ¿no maleficencia qué es? se basa en qué máxima en el primum agnosere ¿no? o sea abstenerse de causar daño si no sé algo mejor no intervenir y no causar más lesión en el paciente ¿no maleficencia ¿quién pertenece? al médico ¿ya? al médico y la justicia es de la sociedad se refiere a la equidad de acceso a la salud o sea también está relacionado aquí el aseguramiento universal ¿ya? eso tiene que ver con la equidad históricamente ¿no? también nos han preguntado en qué se han basado cuáles son los antecedentes de la bioética y tenemos aquí cuatro momentos o cuatro estudios o documentos publicados respecto a bioética empezamos de aquí del código de Nuremberg ¿ya? este es el código de Nuremberg que se publica luego de la segunda guerra mundial y es el antecedente ¿no? o la base del consentimiento informado ¿ya? del consentimiento informado el código de Nuremberg segundo el informe de Belmont ¿ya? el informe de Belmont el informe de Belmont ¿por qué es importante? porque nos propone los principios bioéticos y en base a qué se propusieron estos principios bioéticos a el experimento de Tunesquigi ¿no? o sea un experimento que se realizó en pacientes afroamericanos que tenían sífilis y que se les negó el tratamiento ¿no? o sea ya existía la penicilina y no se les daba el tratamiento cuando se sale a la luz ese escándalo es que se publica el informe de Belmont y los principios bioéticos y finalmente el tercer documento la declaración de Helsinki la declaración de Helsinki que regula la experimentación en humanos no sólo el consentimiento informado porque el consentimiento acá puede ser ¿no? consentimiento informado en experimentación ¿no? en humanos pero la declaración de Helsinki es más amplia ¿qué regula? consentimiento informado uso de placebo indemnización en caso de lesión todo lo que tenga que ver no solamente con el permiso sino lo que implica hacer investigación en seres humanos declaración de Helsinki finalizamos con el tema de responsabilidad médica y paciente terminal bien y la responsabilidad médica para entenderla la vamos a dividir así ¿qué es la hiatrogenia? la hiatrogenia es el daño que se ocasiona por el actuar del médico cualquier daño por el actuar del médico es hiatrogenia ahora este daño puede haber sido producido en dos situaciones si es que el médico tomó toda la previsión exigible previsión exigible pero igual se le complica el paciente entonces hablamos de Lexartis cuando recetas un fármaco y le preguntas al paciente ¿usted es alérgico? te dicen no y le recetas y haces su alergia entonces no podías hacer más para evitar que suceda el daño eso es Lexartis es la práctica médica adecuada pero si no el médico no tomó la previsión exigible no le preguntaste si era alérgico te confiaste etc eso es malpraxis y ahí se va a dividir ¿qué tipo es malpraxis? la impericia que es causar daño al paciente obviamente de forma involuntaria pero por no saber el imprudente es el que hace de más el que arriesga el que hace algo de más que lesiona al paciente como el cirujano que opera plastrón entonces eso es actuar en exceso arriesgar negligente es sabes pero te confías y no lo haces o sea actuar de menos no preguntar alergias no amarrar al paciente no contar gasas cualquier acción en la que se deja de hacer algo por confianza por mucha confianza es negligencia y la inobservancia ¿a qué se refiere? a no llenar documentos no lleno mi reporte de sala no evoluciono etc eso es inobservancia terminamos bioética con el paciente terminal ¿cuál es la posición del médico ante el paciente terminal? y son tres la distanasia la ortotanasia y la eutanasia ¿la distanasia qué es? la distanasia se refiere al también se le conoce como la obstinación terapéutica o encarnizamiento son los otros nombres ¿ya? obstinación o encarnizamiento en resumen ¿qué es? prolongar la vida ¿no? más vida y además prolongar el sufrimiento un paciente ya sin posibilidad de recuperarse que por algún medio artificial estoy prolongando la vida eso es distanasia ortotanasia ¿qué es? son los cuidados paliativos un paciente terminal que le estoy dando terapia para el dolor por ejemplo eso es ortotanasia ¿la vida se afecta? no es igual o sea va a morir cuando le corresponde pero le estoy restando le estoy quitando sufrimiento y la eutanasia ¿ya la eutanasia a qué se refiere? la buena muerte ¿no? esta no está permitida en el país es disminuir la vida del paciente acortarle la vida para acortar también su sufrimiento ¿no? entonces son las tres situaciones que tenemos ante el paciente terminal no está permitida la muerte la muerte primera mujer la muerte se refiere la muerte de la muerte que tiene